Muy bien, seguimos entonces, aquí recuerden que en la clase teníamos los colores blanco, azul, verde, rojo, amarillo, negro, y aquí teníamos el total. Voy a ponerlo un poquito más grande, para apreciar mejor. Muy bien, luego teníamos la frecuencia, la frecuencia no es más que el número de votos que tiene una determinada clase, mejor dicho aquí hay dos personas que prefieren el color blanco, diez personas que respondieron que su color favorito es el azul, tres, su color favorito es el verde, cuatro rojo, tres amarillo, doce negro. Entonces, aquí, para este total, colocamos aquí en la sumatoria, echamos aquí y damos suma, dicemos enter y listo, treinta y cuatro personas que pudieron empezar digamos esta pregunta. Luego tenemos la frecuencia relativa y para la frecuencia relativa vamos a hacer lo siguiente. aquí, yo voy a poner, vamos a poner, tenemos acá, la primera vez que voy a colocar el signo igual, para qué, para que excel o excel me reconozca una forma. Voy a pinchar en este valor, luego pongo el símbolo de división, pincho aquí en la población o la muestra y luego pudiera ser este. Entonces, fíjense un detalle importante. Si ahora aquí nosotros, dando doble clic, o arrastramos, o arrastramos. Acá acá aparece este, digamos, este error. Cómo yo puedo evitar este error. Voy a posicionar nuevamente la celda que tiene el resultado. y en medio acá la fórmula. En la letra, en el medio de la letra y el doce, de doce, voy a colocar el símbolo de peso. Símbolo de peso, oyente, fíjense qué, me da el resultado, o sea, activa la fórmula y luego ya yo puedo hacer doble clic o arrastrar. Y pudiera verificar con una calculadora aquí, lo puedo ver también en la fórmula, está dividiendo de siete, la celda de siete dividido entre la celda de doce. El símbolo de peso acá, lo que garantiza es que cada una de la celda se vaya dividiendo por el mismo valor. En este caso, por la misma, el mismo 34, por el mismo, la misma celda C12. Si no lo hago así, si lo hago directamente, como lo había estado haciendo, en principio entonces, en el segundo cálculo, digamos en este, me da un error. Para evitar ese error, yo me auxilio de ese símbolo, como aparece aquí en la fórmula y evito ese error con eso. Otro que quiero mostrarles aquí es que, recuerden que en la pizarra nosotros hicimos, o el ejercicio lo hicimos, con cuatro cifras después del punto. Aquí en Excel está separando los decimales con coma. Dos opciones. Los puedo reducir ahora, todos, con uno de estos botones, con este botón específico. Los puedo reducir todos, cuatro cifras después de la coma. O, pude haberlo hecho, primero, pude haberlo hecho con este, la, reducirlo a cuatro cifras, y luego entonces, arrastrar hasta aquí. Y a todos que tengan el formato de cuatro cifras. Hay otro aspecto interesante. Una vez que yo tengo este resultado así, en lugar de arrastrarlo, yo puedo hacer lo siguiente también. Me posiciono acá, en la esquina inferior derecha, y cuando el mouse toma esa posición así, que parece ser uno de más, simplemente doy doble clic, y se activa el comando hasta la última celda que está calculando. Entonces lo otro es, recuerden que es, si esto se suma, nosotros habíamos dicho que eso debe dar uno, un valor muy cerca de uno. Si sumamos, hacemos la autosuma, hacemos este, y me da exactamente uno. Esto también lo habíamos aplicado con Excel, que da un valor más preciso, porque Excel toma en cuenta todos los dígitos en la operación. Nosotros solamente utilizamos los cuatro dígitos, y por eso en la pizarra nos había dado 0.9998. Pero aquí utiliza un valor más preciso. En la otra columna que hicimos, se llama frecuencia acumulada. Y para la frecuencia acumulada vamos a seguir el procedimiento siguiendo. Voy a colocar aquí igual, y voy a pinchar en esta frecuencia. Recuerden, como no hay una frecuencia anterior, pues entonces esta la copio igual. La siguiente frecuencia pongo igual, pincho la frecuencia anterior, más la frecuencia que corresponde, entre. Y luego ya en la segunda frecuencia yo puedo dar doble clic y ya se acumula la frecuencia automáticamente. La siguiente volumen que nosotros vimos, hablamos de frecuencia relativa acumulada, frecuencia o la F de frecuencia R de relativa acumulada. Y este procedimiento lo vamos a hacer similar a la anterior, similar a este. Simplemente pongo igual, pero con esta columna. Igual, enter. Aquí en la segunda fila, en la segunda celada, pongo igual, pincho en la anterior, más la frecuencia relativa que corresponde. Aplicamos enter. Y luego aquí, hacemos doble clic y ya está. Fíjense que este valor coincide con este, como habíamos establecido. Debe coincidir. Luego de la frecuencia relativa acumulada, nosotros hicimos lo siguiente. Por ciento, frecuencia, perdón, frecuencia relativa. Y aquí lo que estamos haciendo es, expresando la frecuencia relativa en por ciento. Ya habíamos dicho que esto no era más que tomar la frecuencia relativa. Pongo igual, siempre igual, dicho frecuencia y listo. Y luego entonces, hacemos doble clic. Y aquí podemos reducir, si queremos, a dos pígitos después del punto. Y luego, la otra columna que hablamos, hablamos de por ciento de frecuencia relativa acumulada. Y en este caso, vamos a seguir un procedimiento similar, simplemente igual, frecuencia relativa acumulada, por ciento, enter, luego aquí, doble clic. Y ahora podemos reducir a dos dígitos. Y ahí está la frecuencia relativa acumulada. Luego, lo que procede es ponerle, digamos, bordes. Y este es el ejercicio que hicimos en la pizarra con los colores preferidos o favoritos. Bueno, luego sería darle un poquito de caché a todo esto. Recuerde que aquí, si esto se suma, debería dar cien. Perfecto. Este es el ejercicio que nosotros hicimos. Espero que hayan comprendido todo perfectamente con mucha claridad. Gracias. Gracias.